La poesía es tener en palabras precisamente esa relación, ese fluir de la emoción que envuelve al ser amado y convertirlo en expresión bien medida, bien asolantada, bien acentuada y que tenga un sonido hermoso para aquel que la escucha. La poesía es una expresión que se encierra en sí misma. Se ha dicho mucho que es como una llama, es como la danza, dice un poeta francés, es como la danza que en sí misma se contiene y que en sí misma se verifica, que no lleva a ninguna parte. Mi amor por la expresión fue rápido en cuanto a su presentación, en cuanto a su despegue, pero ha sido siempre sumamente lento en cuanto a su realización. Yo escribo, reescribo, vuelvo a escribir y yo tengo un poema, por ejemplo, que tiene 150 versiones. Eso es un peligro, porque el corregir un poema significa muchas veces matarlo, irlo destruyendo hasta dejarlo en la nada. Yo he tenido mucho cuidado que la corrección que voy haciendo de un poema se vaya acoplando a lo que yo intenté decir. Es decir, que la emoción no sea solo la emoción, sino que la razón, la conciencia se vuelque sobre el poema a fin de que se construya, como quien construye una estatua, como quien hace un edificio, evitando que se tuerza, evitando que vaya a dar a tierra, sino que se quede bien levantada y sea pues una pieza en sí misma. Así he escrito muy pocos libros, he escrito muy pocos poemas y no me arrepiento. Yo salí de Acaponeta en 29 rumbo a Guadalajara, ciudad a la que le tengo devoción. Por razones obvias, yo hice en Acaponeta el final de la primaria e hice la preparatoria. Que no terminé, me quedó al final un par de clases por razones políticas. Fui expulsado de la universidad con toda justicia y me vine a México a la aventura. Yo empecé pues a escribir ya en forma profesional en 1939. Hicimos una revista que se llamó Tierra Nueva, 1940. La hicimos Jorge Rosales Durán, José Luis Martínez, Leopoldo Ocea y yo. Yo nunca quise ser un hombre eminente, ser un hombre rico, un hombre poderoso, un hombre con fuerza, con presencia en la sociedad. Nunca la tuve y ahora es tarde para querer tenerla. Desde 1950 trabajo en una editorial que se llama el Fondo de Cultura Económica como simple corrector de pruebas y continúo todavía en una posición similar. Hace 50 años precisamente resultó el Llano en Llamas de un escritor jalisciense que se llamó Juan Rulfo. Yo lo hice, yo lo corregí. Yo corregí los mejores libros del mundo, de México quiero decir. Yo hice, yo hice ese libro. Tengo ese honor. Es muy bonito. Y luego vino la obra maestra que es otra cosa, que se llama Pedro, don Pedro Páramo. También lo hice yo.